¡Hola a todos! Espero que estéis muy bien, hoy os traigo un nuevo vídeo, es un vídeo en el que os voy a enseñar todas las cositas que me compré ayer en las rebajas, porque ayer comenzaron las rebajas y quería subirlo ya, cuanto antes, por si hay cositas que os gustan, pues que podáis encontrarla aún en tienda. Y bueno, pues pasé por casi todas las tiendas y estaba todo llenísimo de gente, las colas eran tremendas, entré en Zara y la cola daba la vuelta a la tienda y yo pensaba que me iba a ir con las manos vacías, pero al final empecé a encontrar cositas que me gustaban, vi que la cola iba bastante rápido, así que bueno, que me cogí un montón de cosas que os voy a enseñar ahora. La primera que os voy a enseñar es este bolsito que me encantó, me parece que viene con una calidad súper buena y bueno, también es verdad que era caro, valía 59,95 antes y ahora se quedaba en la mitad, en 29,99 y bueno, pues había cosas que sí que estaban como por ejemplo esta, que estaban al 50% y estaban muy bien, pero había otras cosas pues que solo ahora habían quitado 3 o 4 euros. En esta ocasión pues sí que salía muy bien la compra porque te salía a la mitad y es un bolso que ya os digo que se nota que es bueno y el color también es un color como topo que pega con todo y muy contenta con este bolso, para diario seguro que me lo voy a poner muchísimo. Otra cosa que me cogí fue un par de vaqueros porque son la prenda que más utilizo, casi todos los días me pongo vaqueros y bueno, pues las rebajas están muy bien para conseguirlos un poco más baratos y me cogí estos que son así flexibles, tienen algunos rotos y la parte de abajo también viene desidachada y me lo cogí en la talla 34 y estos salían 19,99 y costaban antes 29,95. Y los otros que me compré fueron estos que son así con cintura alta, que yo quería unos con cintura alta porque los que tenía ya se me habían quedado bastante feos y bueno, pues son así muy normales con su dobladillito, muy pegaditos y me lo cogí también en una talla 34 y estos sí que salían muy bien de precio, se quedaban a 12,99 y su precio anterior era de 19,95. Algo que me super encantó fueron estos zapatos que es que me encantan, me encantan, me encantan. Yo sé que no es para todos los gustos porque son unos zapatos que yo sé que a todo el mundo no le gustan, a mi hermana por ejemplo se los enseñé y no le gustaron nada, pero a mí este tipo de zapatos es que me flipan. Y con este taconcito así como de charol, me gustó mucho que fuera en negro porque los veo muy fáciles de combinar, tanto para llevarlo con el pie así descubierto como para llevarlo con alguna media, alguna media de puntito que también me he comprado alguna y creo que va a quedar muy bien con algún vestidito, no sé. Me parecen muy cuquín los zapatos y a mí es que son muy de mi estilo y a mí la verdad es que me gustaron un montón. Y estos salían 29,95 y me los compré por 19,99. También me cogí este bolso que creo que es súper práctico porque es muy grande y además tiene un color que combina bien con todo, me lo voy a poder poner con todo. Y lo vi pues en uno de esos bolsos que cuando no sé qué ponerme pues voy a tirar de él, no sé, me gustó un montón, además se quedaba también bien de precio. Creo que su precio anterior era de 35,95 y ahora se quedaba en 19,99 así que bueno, que me lo llevé y ya me faltó tiempo y ya me lo puse ayer. También me compré esta blusita que bueno, tiene una tela que me encantó porque es tela como más gordita de la típica blusa, no sé, para este tiempo me parece genial porque abriga más. No es la típica blusa esta finucha con la que te mueres de frío y bueno, en un color así crudito que esto lo utilizo yo muchísimo, me encantan las blusas blancas o crudas o así, siempre me las pongo un montón. Y esta trae una tirita de terciopelo atada al cuello, para hacerle un lacito aquí en el cuello que también me gusta muchísimo ese detalle. Y me la cogí en la talla M y su precio anterior era de 22,95 y yo me la cogí a 15,99. Otra cosa que me cogí fue este vestidito que antes no me había fijado en él, pero estando allí en la rebaja lo cogí y me pareció de lo más original. Es así entero de encajes con puntitos, trae un forro debajo, ¿vale? Para que no se vea nada y después trae un cuello también que me pareció súper diferente. Vamos, me encantó el vestido, lo único que no estaba segura es de si me iba a quedar bien, si me gustaba puesto o no, pero me lo probé y sí que me gustó muchísimo. Y su precio anterior era de 29,95 y a mí me costó 19,99 y yo me lo cogí en la talla S. También me compré este vestidito que en principio me llamó la atención por la forma que tenía, pero después vi que era una tela así gordita, que también tenía unos colores muy fáciles de combinar y que me lo iba a poder poner tanto para diario como para ir un poco más arreglada, no sé, me pareció que le iba a poder sacar bastante partido. Y de precio pues se quedaba a 17,99 y su precio anterior era de 25,95 y yo me lo cogí en una talla S. Y sería raro que yo me fuese sin un jersey súper gigantón de lana, así que bueno, me traje este que la verdad es que creo que me pasé con la talla, lo cogí en una talla L. Es muy muy grande pero me gustó mucho como me quedaba y además tenía un color también que yo sé que me lo voy a poner muchísimo. La lana es súper suave, muy muy gordita. La verdad que se nota que es un jersey bueno, su precio anterior era de 39,99, 39,95 perdón y yo lo compré por 19,99. Y por último de rebaja me traje esta chaqueta de lana que me encantó, me súper encantó, además ya me gustaba de antes y bueno pues se quedaba a mitad del precio, valía 50 euros, bueno 49,95 y yo me la llevé por 25,99 así que súper bien la rebaja, además es muy gordita, muy gustosita también. Tiene unos colores que también son muy fáciles de combinar y bueno pues estoy muy muy contenta con esta compra. Y esta me la cogí en una talla S y la verdad es que viene bastante grandecida. Y bueno también tengo algunas cositas de nueva temporada como esta camisa que esta sí que no me la compré ayer, me la compré hace un par de semanas. Creo que los que me seguís por redes sociales ya la habréis visto porque os la enseñé por allí. Y es una camisa súper gigante blanca con un bordado de flores súper bonito por la parte de arriba. Y bueno creo que su precio era de 29,95 y la verdad es que a mí me ha encantado tanto para ponérmela así suelta, súper gigante con unos vaqueros debajo, como para metérmela por dentro del vaquero, queda también muy bonita con un vaquero alto, me encanta como queda. Y otra cosa que tengo de nueva temporada son estos botines de terciopelos rosa que cuando los vi me enamoraron, de verdad que me gustaron muchísimo. Y bueno pues eso, que de precio tampoco estaban mal porque salían 29,95. Y por último otra prenda que me compré de temporada fue este abrigo preciosísimo, pero precioso, pero precioso, precioso. También es verdad que valía bastante caro, los abrigos de Zara suelen ser carillos, suelen valer entre 60 y 80 más o menos. Pero este sí que era de los caros caros porque salía a 109 euros y bueno pues eso, que yo estaba ahí, llevaba mucho tiempo echándole el ojo, pero me parecía muy caro y es que a mí gastarme en una sola prenda de Zara 100 euros es que como que no, como me cuesta mucho trabajo. Pero al final me lo probé allí y mi madre es que me terminó de convencer, mi madre llévatelo que es precioso, es precioso, es precioso. Y yo también lo veía precioso, me encantaba como me quedaba y bueno pues al final me lo llevé. Me lo cogí en una talla S, lo que no me gusta de los abrigos de este tipo, de paño y eso, pues que se le pegan mucho las pelusas, ¿vale? Voy a tener que estar todo el rato con el quita pelusa. Pero bueno, aún así me gustó muchísimo el abrigo y yo sé que le voy a dar bastante uso. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, si es así me podéis dejar vuestra manita arriba, por aquí os dejo mis redes sociales por si me queréis seguir por allí. Y también os dejo mi perfil de 21 Buttons porque por allí os voy a dejar todos los enlaces que encuentre, de todas las cositas que os he enseñado hoy. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!